Que será de un mañana sin peces, sin agua Que será de un mañana si no hacemos nada Que será de los niños, los tuyos, los míos Y que seas tú mismo el que empiecen a ayudar Aló, aló compadrito, ¿qué se cuenta? Sí señor, alistando la vaina de la fiesta de la Candelaria, sí Para eso lo estoy llamando, sí Entonces compadrito si me consiguió la vaina, la pólvora, sí Porque no toca reventar toda la pólvora en la madrugada, el mediodía, la procesión Y por la noche si quiera reventar unos castellitos Que revienten y entretengan a la gente Eso metámosle unos 30 millones de palos, quijo de madre ¿Sabes qué? ¿Sue hija Karen Juliana? ¡Ja! Que sí que Estoy orgulloso de la muchacha, si quiera compadre Estoy con su padrino Eso está re juiciosa Esta mañana me pidió plata para unas pinturas de una artística, ¿sabes? Sí, eso debe ser de la universidad Porque la metí a una gina, sí señor ¿Cómo ve la pintada papá? Hacíamos un gran mural Calle Karen, no me interrumpa, que respete a los mayores Estoy hablando con su padrino Bueno compadre Don, pendiente de la polvorita ¡Taluego, su merced! Sigue esa ralea, mija Bañando las paredes La juventud de ahora no hayan como respetar y perjudicar los predios Que son suyos, mi hijita No papá, no ve que este mural lo hicimos conmemorando el día de la mujer Buscando visibilizar el trabajo del cuidado de las mujeres Karen Juliana, ¿cómo así? No me vaya a decir que ahora es delincuente No le digo, cría cuervos y te sacarán los ojos No papá, ¿no ves que somos parte del colectivo Resistencia Quitania? Un grupo de jóvenes que quiere contribuir y entender que todos y todas podemos hacer cambio Ay Jesús, Karen Juliana Y para eso era que me pedía plata para pinturas Karen Juliana, ¿usted que está metida con todos los delincupados? Primero que todo, aquí seguimos siendo todos Dios mío Jesús, a mí me va a dar algo ¿Me va a dar algo? Papá, hablo de todas y todos porque al decir todos no siempre nos involucra a nosotras las mujeres ¿Le fue exclusivo? Karen Juliana Llévenme al hospital urgente No, al hospital no porque mejor me cobran Tráigame mejor una agüita de valeriana Ay papá, eso se le pasa con un poquitico de comprensión Pero recuerde, no echa el pólvora porque daña el medio ambiente y asusta a los animalitos Ahora sí me dio Hoy saldré, hablaré con los árboles Les pediré perdón por lo que hicimos ayer Ay sí, pero recuerda que las decisiones las tenemos que tomar entre los dos ¿Sabes qué? Chao, chao Porque gracias a una diosa, ahora sí la hago, sí llegó temprano ¿Alguien me llamó? ¿Alguien dijo diosa? Esa, soy yo Ay, Pilaica, ¿y cómo te va con tu novio? Pues bien, pero a veces es complicado porque él pretende tomar las decisiones que nos implican a los dos O sea, así la verdad la cosa no funciona Ajá, con que reunías para el chisme y de qué estamos hablando hoy Chismocitos y no ¿Y qué hacemos hoy? ¿Para dónde vamos? Hoy tenemos preguntas muy importantes, sobre todo porque le vamos a preguntar al gremio femenino Solamente a las mujeres no Vamos a preguntar quiénes deben tomar las decisiones y si las mujeres participan en ellas Que se trate de un tema de género no quiere decir que se tenga que tratar solamente con las mujeres El enfoque de género se refiere a analizar la relación entre hombres y mujeres Qué interesante, llevo miles de años tratando de convencer a los dioses de estos temas Y nada, por fortuna los humanos lo están entendiendo ¿Y cómo le vamos a preguntar? Bueno, vamos a hacer dos preguntas La primera es quiénes deben participar en la toma de decisiones Y la segunda es si las mujeres son tenidas en cuenta Pues la toma de decisiones debe ser equitativa Deben participar tanto hombres, mujeres, niños, jóvenes Porque se supone que de una toma de decisión depende muchísimas cosas Y puede depender incluso del futuro no solo de una persona sino de todas Porque tenemos como la mentalidad más clara de lo que es el medio ambiente Entonces somos mujeres con empoderamiento Y así poder ejecutar mejor las cosas de nuestro municipio Las personas que pueden estar en la toma de decisiones son los expertos y la comunidad en general Y nosotras también las mujeres Las personas que deben tomar decisiones en cuanto al tema del cambio climático somos todos Además la mujer ocupa un espacio muy importante La toma de decisiones deben participar todos Cada uno de los actores de que representa la cuenca del lago de Tota Desde el niño más pequeño pues hasta el adulto más grande Ya que es algo que nos compete a cada uno de nosotros La mujer representa, o bueno, se tiene en cuenta Poco a poco se va logrando que se tenga en cuenta mucho más Al principio fue como muy difícil pero las asociaciones y también las personas han logrado como integrarla más La mujer se ha apropiado más de lo que representa, que tiene voz y voto Bueno, las decisiones las deben tomar en cualquier aspecto Deben venir inicialmente desde la gobernanza Enseguida pues la comunidad o las familias Y las mujeres lamentablemente en nuestro contorno Su opinión es tenida en cuenta por ahí creo más arriba de un 25 o 30% Casi por lo general estamos en una comunidad todavía Con un arraigado machismo en el que la decisión de las mujeres muy poco cuenta Pero que si vamos a ver en grandes decisiones En realidad la opinión de la mujer debe contar y debe ser más tenida en cuenta Para que haya una verdadera transformación en cualquier ámbito No solo en el medio ambiente, no solo en decisiones políticas Sino en cualquier ámbito se debería tener en cuenta más la opinión de la mujer ¿Por qué te sientes triste hoy hermana Tota? Porque las personas no me tienen en cuenta para tomar decisiones sobre mi existencia Me han hecho tantas cosas a través del tiempo Y ni siquiera me preguntan cómo me siento Me hicieron un túnel, me taparon la salida, me pusieron agua de otra cuenca Y me trajeron plantas y animales que no son de aquí Me han quemado los juncos y los frailejones Ya los pajaritos no vienen a verme Ni los venados ni los osos Me están envenenando poco a poco con sustancias raras Qué bueno fuera que si me escucharan y que además se pusieran de acuerdo Porque por andar peleando entre ellos Las decisiones que unos toman afectarán a otros Se me ocurre algo hermana Tota Voy a relatarles la leyenda de las siramenas A ver si nos escuchan Las siramenas Susaka se había desposado con Deito Dieron lo mejor de sí Y sus enseñanzas permitieron a su familia vivir y salir adelante Susaka soñó tener hijos varones Pero le nacieron cuatro bellas niñas Suze, Toquilla, Wane y Dosikira Pensaba Susaka en dejarlas en casa con su madre Deito Para que aprendieran la labor de tejer Como se teje la vida Pero Deito le dejó a su disposición a las cuatro niñas Quienes aprendieron las labores de los hombres Susaka comprendió que sus hijas eran dignas en cualquier labor Unas sembraban la huerta Mientras otras atendían la cocina Unas recogían las plantas medicinales Mientras otras tejían Otras iban a las ventas Y todas juntas Atendían a sus visitas Un día Deito fue a visitar al gran sacerdote Quien le dio orientaciones para sus hijas El matrimonio es para prolongar la existencia Y el soltero debe ser ejemplo de vida Y dejar huella en el corazón de sus semejantes Así se mantiene el equilibrio natural de la vida Vale lo mismo para hombres y mujeres Terminó diciendo Hay plantas que crecen juntas Pero también hay aquellas que crecen solas Volvió la vieja madre y les dijo Todas han sido trabajadoras y honestas Han tenido que tomar decisiones Cuando tenían que tomarlas Al final las decisiones Las tomarán juntos en comunidad Porque mujeres y hombres son complementarios Nosotras poseemos la fuerza de lo femenino Y ellos poseen la fuerza de lo masculino Ambos son necesarios para el equilibrio del mundo Diosas y dioses De los cuales emana la vida En una relación de interdependencia La mujer teje la vida El hombre construye la vida El poder de la mujer está dado por las leyes más sagradas El poder del hombre está dado por las leyes más sagradas Esta es la historia Esta es la historia que se conoce como de las siramenas Daito, suce, toquilla, guane y dosiquirá Abuelita, quiero sembrar papas Mortiñas, tobazos, quinches, panquevas, pepinas Quiero sembrar nabos, ibias, rubas, habas, maíz Porque quiero recuperar semillas Y además de eso hacer un buen cocido cuando salgan Yo siempre tenía mi huertica en la casa Siempre me gustaba sembrar Pero ahora no puedo porque siempre vivo enferma De los huesos y ya no tengo tampoco genio Si ve mi hija, esas bolsitas allá donde hay maíz, haba, alberja, cilantro Hay de todo para sembrar Las semillas de papa ya las tengo porque hicimos un trueque con silago Mijita, para que sepa lo que es bueno Allá en el ramado está la salón porque primero toca acabar la tierra Hay que sembrar en marzo que es lo mejor el mes del año Y no se le olvide tener en cuenta las fases de la luna Sembrar en menguante para que la comida abunde Mijita, hay que tener en cuenta echarles tierrita, agüita Y hablarles, consentirlas Hay que aprender Cuando lo pierdas será muy tarde Siente el amor por tu madre tierra y ponte a ayudar Aló, sí, no, 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 no Que se entienda personalmente con yo, claro Don Vicente ya me tiene cardíaco con su criatura Por vía su hijita compre un celular más moderno, digo yo Si este aparato es de lo más de bueno que hay Ole, si supo, ¿no? ¿Saber qué, don Vicente? ¿Lo del mundo de Karen? Sí, ole, pero la gente sí es chismosa Sí, figura es la curosa con la que me salió ¿De cuándo acalque el feminismo? Es que todos y todas, si aquí seguimos siendo todos Esos son señales del fin del mundo Calle boca, don Vicente No, señor Es que el papel de la mujer es muy importante para la toma de decisiones Todos somos importantes Y además la carencilla es bien inteligente y hace parte de un grupo Sí Si eso es lo que más me jana Si eso es pura delincuencia Bañando las paredes y mis predios No, señor Esas son las formas Como la juventud muestra sus pensamientos e ideas Yo no estoy muy de acuerdo con eso La mujer es para la cocina y ¡san, si acabó! No, don Vicente Hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades Y además a todos nos toca respetar los puntos de vista y las opiniones de los demás Buen apuntes, Silago Y dígale que si quiere entrar a la ICAPEDE a aprender sobre el enfoque diferencial de género Con Gladys Moreno del IDEAM La antropóloga Luzelena Y que lo acompañe la hija Karen Ole Como que habló, me parece Agárrese fuerte, don Vicente Eche para allá a ver Aquí en la piel afuera Buenas tardes, señoritas ¿Cómo están? No, me vine aquí, imagínese con la Karen Que se me ha vuelto muy voluntariosa Y entonces como aquí le dan cosas Pues vine a ver si me colaboran, por favor ¿Y corregir a Karen por qué, don Vicente? Porque estoy preocupado por los comportamientos que ahora está teniendo No, al contrario, don Vicente Yo de usted estaría muy orgulloso de esa hija que tiene Karen es muy pila y le aporta muchísimo a esta comunidad Buenas tardes, señor Vicente Buenas tardes, señor Vicente Le saluda Gladys Moreno Yo trabajo en el IDEAM desde hace más de 25 años El IDEAM es una institución pública que entrega información sobre el estado de las aguas Sobre el estado del tiempo, en el corto plazo, el cambio climático, en el más largo plazo Sobre el estado de los ecosistemas Y hay una subdirección que es la de estudios ambientales En donde miramos como diferentes personas y diferentes grupos humanos se relacionan con la naturaleza ¡Ja! Si viera con las que me jalió ¿Y qué hiciste, Karen? Si yo he visto que tú eres muy pila Pues imagínate que mi papá andaba y juco porque hicimos un mural y le hablé de lenguaje inclusivo ¿Se acueta, señorita Lucilera, con las que me jale? Es que lenguaje exclusivo ¿Cómo así que lenguaje exclusivo? Claro, como ahora son de todas horas No, papá, es todo lo contrario Dije lenguaje inclusivo, no exclusivo Por eso luego no es lo mismo Señor Vicente, no es lo mismo El lenguaje inclusivo quiere decir que incluye las diferentes posiciones y visiones de las diferentes personas Que tienen esa incidencia en ese territorio Tenemos que revisar lo que piensan las personas que regularmente no se les escucha Que por lo regular son las mujeres, las niñas, las mujeres, las ancianas Bueno, pero eso no justifica a la otro ¿Por qué eso andar pintando paredes como delincuentes si no? Eso no, no, señor ¡Ja! ¡Qué falta de respeto con mis predios! Papá, el mural es una expresión artística que utilizamos los jóvenes Para poder expresar nuestros puntos de vista y problemáticas Y es que, ¿qué problemas tiene usted? Usted no tiene ningún problema Lo que le falta Lo que tiene que hacer es caso ¡Ja! Si aquí el que se parte el lomo es yo Para eso hay plata ¡Ja! Papá, no son solo mis problemas Son los problemas de toda la comunidad Y que usted no me quiera escuchar, por ejemplo, es otro problema Y ese mural es justamente para demostrar el trabajo de las mujeres en el hogar Y eso no se reconoce Pues le cuento a don Vicente que desde el proyecto AICA tenemos un plan de acción de género Ese es un plan que garantiza que los beneficios del proyecto lleguen de manera igualitaria a hombres y a mujeres ¿Y por qué? Porque para hacer este plan de acción de género tuvimos que hacer un análisis de género Allí nos dimos cuenta que existen unas brechas Unas brechas son unas diferencias Entre las oportunidades que tienen las mujeres y los hombres Para acceder a los recursos en el territorio Por ejemplo, frente a la propiedad de la tierra Por ejemplo, en el nivel de ingresos Son mucho menores los ingresos que reciben las mujeres a los ingresos que reciben los hombres Nos dimos cuenta también que el tiempo de trabajo que invierten las mujeres Es muchísimo mayor al tiempo de trabajo que invierten los hombres ¿Cuál trabajo? Si en mi casa las mujeres no trabajan Aquí que de parte el lomo soy yo, claro ¿Y entonces el trabajo que hace mi mamá qué? Usted lo habrá visto, don Vicente Que las mujeres son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse, ¿cierto? Tienen que encargarse de todas esas labores de cuidado que no son remuneradas Mientras que los hombres solamente realizan las actividades en el campo de lo productivo Las mujeres realizan actividades en el campo de lo productivo Es decir, en la generación de ingresos para la familia Y también en lo reproductivo Eso quiere decir en el cuidado de la familia Pero póngale cuidado, señorita Luis Elena Yo por eso no dije a la patrona de las reuniones ¿Por qué se van solo al chisme? Al chisme es así Y yo prefiero ir personalmente, claro, porque no se aporta No, papá Mi mamá es muy inteligente Cuando va a reuniones hace aportes muy importantes Además, no se le olvide que las finanzas de la casa van lo más de bien Porque ella sabe de eso No, allá a las reuniones hay que ir a escucharnos A hablar de cómo están las demás personas A enterarnos de... Porque mire, 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 don Vicente Que por estos tiempos muchas veces no sabemos ni quién es el vecino Mire, que no sabemos muchas veces ni quién es el compañero Ni qué es lo que... La procesión que lleva por dentro mi compañero o compañera que está al lado en el trabajo Porque nos hemos olvidado de dialogar De escuchar No escuchamos Es muy importante en esas reuniones escucharnos Escucharnos lo que pensamos Si ve, papá, que lo que yo le digo no es mentira Hay que buscar la manera de tener relaciones igualitarias entre hombres y mujeres Usted, la amiguita Claro, es que así bien explicado uno es que entiende Porque si viera que yo me acuerdo Que mi papá le da unas muendas a mi mamá Ay, santa madrecita, y eso era normal Si viera que yo no me acuerdo de haber visto a mi mamá a jugar a la cocina Bueno Lo entiendo, Sumerce Entiendo Sumerce su historia de vida Entiendo lo que le ha enseñado la vida Pero yo creo que todos los días debemos abrir nuestro corazón y nuestra mente Para entender que el mundo cambia Tenemos que desaprender lo que de pronto nos sirve para que tengamos un mundo más armónico Y aprender nuevas cosas ¿Qué sería de nosotras y nosotros sin esas mujeres que nos abrieron el camino? No se preocupe, papá Usted no va a cambiar de la noche a la mañana Pero entre toda la familia lo vamos a ayudar Hallaré mi mejor esfuerzo Claro Muchas gracias por esta invitación y cuente siempre con nosotras Hola abuelita Imagínate que ahora tengo que hacer un trabajo sobre la toma de decisiones Papel de nosotras las mujeres Qué bien, mi hijita Quiero describir las diferencias entre las formas de participación de las jóvenes de antes y las de ahora Ay, mi hijita, pues me parece muy bonito ¿Y cómo le puedo ayudar? Con unas preguntas Por ejemplo ¿Dónde estudiaste y hasta qué curso? Pues mi hijita, mis papás solo me pusieron a estudiar hasta... como hasta tercero Ya no hubo más estudios, eso a nosotras era ayudar a cocinar, lavar, ver las ovejas y estar pendiente de las gallinitas Así, cosas de mujeres Y a mis hermanos, mi papá los llevaba a trabajar y a traer leña ¿Y las mujeres eran tenidas en cuenta para tomar decisiones? No, eso era delicado, eso solo lo tenían una en cuenta para hacer oficio Eso que se iba uno a ponerse a reclamar, eso le pegaba el marido Claro que ahora las mujeres sí hacen parte de las decisiones ¿Y es verdad, abuelita, que Sumercio fue presidenta de la Junta de Acción Comunal? Ay, qué chévere Sí, mi hijita, eso hace poco, después de que yo quedé viuda ¿Y qué decían los hombres? Fue difícil porque había mucho machismo Pero así logré echar el agua con mucha briega Abuelita, ahora estoy trabajando dos temas El enfoque de género y la gobernanza comunitaria con el proyecto AICA Allí nos impulsan a ser libres y a tener en cuenta las opiniones de mujeres, hombres, niñas, niños y viejos Todos por igual Así, cuando se acabe el proyecto, nosotros podemos seguir desarrollando las acciones que quedan planteadas ¿Te acuerdas que la otra vez te hablé del proyecto AICA? Qué bien, mi hijita En un taller que se hizo, nos dimos cuenta que en el caso de que hubiera un verano o un invierno más fuertes A las mujeres nos tocaría más trabajo Porque como a las mujeres nos toca preocuparnos por cocinar, por lavar, por cuidar los niños, etcétera, etcétera, etcétera Si llueve mucho, pues nos toca limpiar más, lavar más, cuidar a los enfermos Y si no hay agua, pues nos toca ver cómo hacemos para conseguir, para hacer la comida, para lavar y todo eso que nos toca Ah, pues eso no ha cambiado mucho, nosotros tenemos que preocuparnos por todo Justo por eso el proyecto es chévere, porque analiza esas situaciones, valora los conocimientos de las mujeres y nos pone a pensar cómo nos volvemos más autónomas Dios y la virgencita, le ayude, mi hijita, eso me parece muy importante Chao, abuelita Siga cómo hemos aumentado un poquitico más la capacidad de adaptación Esta canción Habla de amor Un amor infinito que Tal vez se olvidó Fue la madre tierra Fue la madre tierra Fue la madre tierra Quien Quien hoy me inspiró A cuidarle porque Aquí vivo yo Animalitos no encaulados Quieren estar aquí Pero ayer me han reclamado Porque nos tratan así Sin palabras en la boca Me comprometí Ahora me toca Cuidar el algo de toda No solo a mí A ti también te toca